Pasaron muchas cosas estos últimos años Vivimos una pandemia Me mudé Me hice kpopper Llegó Bloom a mi vida Muchos de los que amaba se fueron para no volver Tuve que volver a conocerme Y encontré mi pasión por la creación de videojuegos Y decidí volver a YouTube pero renovada Con un nuevo setting y una nueva experiencia de vida Y tenía la opción de conservar este canal De pasar página y quedarme acá Y estoy muy contenta con todo lo que me dio el canal Todas las oportunidades De asistir a eventos, de dar charlas De colaborar con editoriales Y hasta de poder entrevistar escritores que admiro Pero siento que la gente que vino a este canal Vino buscando reseñas de libros Y el contenido que voy a hacer ahora No va a ser reseñas de libros Y tiene otro enfoque de reflexión de la vida Y también les cuento un poco los videojuegos que voy desarrollando Y seguro muchos de los que se suscribieron No les interesa ese contenido Es por eso que decidí dejar este canal como está Y el que le interese seguirme a mí O a mi nuevo contenido Voy a dejar el link en la descripción abajo Y son bienvenidos si quieren sumarse a mi nuevo viaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!